Y hoy se va a producir el lanzamiento de un proyecto muy interesante para Córdoba que es a nivel global, que va a ocurrir en nueve ciudades y una de ellas va a ser la ciudad de Córdoba, un centro cultural, un proyecto institucional franco-alemán, alemán y francés. Lo vamos a saludar a Cyril Fierobe, director de la Alianza Francesa. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, contanos de qué se trata esto que van a lanzar hoy por la tarde en el Teatro Libertador San Martín. Bueno, hoy lanzamos en presencia de los embajadores de Alemania, de Francia, de referentes culturales universitarios de Córdoba y de Francia y de Alemania este proyecto de Instituto Cultural Franco-Alemán. Se trata de un proyecto de sede conjunta entre la Alianza Francesa y el Goethe Institut con la voluntad de desarrollar cada vez más proyectos comunes entre las dos instituciones. En realidad, este instituto futuro, Instituto Franco-Alemán, hay ocho proyectos en el mundo. Se firmó en 2019 entre el presidente francés y la canciller Alemania un tratado de fortalecimiento de la cooperación franco-alemana y en este tratado justamente figuran ocho proyectos y en esos ocho proyectos figura el proyecto de Córdoba. Bueno, está muy bueno para los cordobeses este proyecto. ¿Y cómo lo piensan implementar en caso de llevarse a cabo? Ahora, vamos en la etapa de los estudios arquitectónicos y las obras de remodelación y de renovación del edificio que es propiedad de la Alianza Francesa van a empezar en junio de 2024 y así se inaugurará realmente el Instituto Cultural Franco-Alemán en marzo de 2025. Así que hoy lanzamos el proyecto. Hacemos la comunicación sobre el sentido profundo de este proyecto. Bien, Cyril. Uno conoce las actividades que tiene tanto la Alianza Francesa como el Instituto Alemán, el GED. Y te quería preguntar en común, en conjunto, ¿qué iniciativas van a realizar una vez que en marzo del 2025 ya esté funcionando y esté puesta en marcha el Instituto Binacional Franco-Alemán? Sí, voy a estar muy sincero. Todavía no sabemos exactamente los proyectos que se van a, y precisamente los proyectos que se van a proponer en 2025. Son casi dos años. Pero te puedo contar, por ejemplo, lo que ya hicimos. El concierto de esta noche, que tiene lugar en el Teatro San Martín, es un ejemplo claro de lo que queremos hacer. Hay un director de orquesta francés, Michael Cousteau, y un pianista alemán, Víctor Suss, que están trabajando con la Orquesta Sinfónica de Córdoba desde hace el martes. Y así van a proponer este concierto con repertorio alemán, argentino y francés esta noche en el Teatro San Martín. Eso es un ejemplo de cooperación entre la Alianza, el Goethe y una institución cultural de Córdoba. Es realmente el diálogo que queremos instalar con los actores culturales, universitarios, escuelas en Córdoba. Ya lo hacemos, pero vamos a... Perfecto, Silvio. Le te echa la invitación a partir de las seis y media de la tarde, la presentación en el Teatro Libertador. Luego hay un cóctel. Y finalmente a la noche, el concierto que mencionabas en el Teatro Libertador San Martín. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes.